Mami, toda mi vida a tu lado quiero estar, es por eso que no dejo de buscar la forma más adecuada pa' llegarte y enamorarte más. Mami, si hoy yo fallo mañana vuelvo a intentar, poco a poco yo te voy a conquistar, vale la pena por ti yo voy a llegarme. Todo para enamorarte mujer, para ser el dueño tuyo bebé, por sentirme bien cerquita a tu piel y abrazarte cada noche. Todo para enamorarte y hacer que me lleves en tu mente también, que me extrañes si no me puedes ver y llame más de las doce. Enamorarte día a día con detalles, con canciones, alejar de ti todas las desilusiones, que nada quede en palabras, convertirlas en acciones, que lo nuestro nos iguale a las demás relaciones, que sea único, que sea especial, que nunca nadie nos pueda igualar, que solamente le quede envidiada, por eso poco a poco yo te voy a conquistar. Ando buscando la manera perfecta, una forma indirecta pa' poder conquistarte mujer. Ando esperando a que tú te des cuenta, que todo en mi cabeza tiene sentido y norte. Todo para enamorarte mujer, para ser el dueño tuyo bebé, por sentirme bien cerquita a tu piel y abrazarte cada noche. Todo para enamorarte y hacer que me lleves en tu mente también, que me extrañes si no me puedes ver y llame más de las doce. Pa' enamorar una mujer no hace falta el dinero, solo tener un corazón bien sincero, no puedo ofrecerte el mundo entero, pero quiero que sepas que siempre estarás primero, te daré la vida que te mereces de algún modo, te pediré disculpas si te incomodo. A mi presupuesto sabes que me acomodo, pero como dice Ozuna, el dinero no lo es todo. Ando buscando la manera perfecta, una forma indirecta pa' poder conquistarte mujer. Ando esperando a que tú te des cuenta, que todo en mi cabeza tiene sentido y norte. Todo para enamorarte mujer, para ser el dueño tuyo bebé, por sentirme bien cerquita a tu piel y abrazarte cada noche. Todo para enamorarte y hacer que me lleves en tu mente también, que me extrañes si no me puedes ver y llame más de las doce. En ocasiones te das cuenta que yo te celo, pero eso es obvio, es porque te quiero. Cuando no estoy contigo me desespero y de perderte a veces siento miedo, pero ese miedo al instante se va. Cuando aparece si un beso me das, me da calor, yo te doy felicidad, lo logré. Te pude enamorar. Todo para enamorarte mujer, para ser el dueño tuyo bebé, por sentirme bien cerquita a tu piel y abrazarte cada noche. Todo para enamorarte y hacer que me lleves en tu mente también, que me extrañes si no me puedes ver y llame más de las doce. Y esto es para enamorarte, para enamorarte más.